Bueno William Vamos pues al 26 Este año está que se acaba Buenísimos estos resúmenes Que hacemos Con nuestros oyentes Nos tienen sudando petróleo Después de ustedes El doctor Álvaro Uribe Y su señoría Después de ustedes recuperar a Ecopetrol Que estaba en manos De la Uso Ahora en el gobierno de Juanpa Todo esto es un desastre Las acciones de Ecopetrol por el piso Y el ELN Y el ELN Se adueña de la tubería Del tubo Entonces quien tuvo la culpa Hablemos del tema doctor Como fue Que ustedes fueron Penetrando en el tema De Ecopetrol Como lograron Lograron sentar a la mesa Al sindicato más fuerte Que había en Colombia Que era la Uso Y me acuerdo que usted Libró unas grandes batallas Y sentó a la mesa A un hombre Que era el que movía eso allá Bueno Pero eso no tiene tanta importancia William Lo que no tiene y mucho Es que cuando el presidente Uribe Llega a la presidencia De la república El país estaba condenado De no importar petróleo Muy pronto Exacto Había distintos criterios Y era en el año 2006 O en el 2007 O en el 2008 Cuando ya El país no tendría Producción suficiente Para sus propias necesidades Ni hablar para exportar Pues desde luego Ni hablar El petróleo Se había acabado Los pozos Se habían agotado Después de los hallazgos Grandes De Cusiana Y de Cupiagua No había vuelto No había vuelto a pasar nada En la industria petrolera Por razones elementales Porque no había seguridad jurídica Porque no había seguridad física El tubo Al que usted se refiere Lo volaban todos los días Recuerde que con ese tubo Se hizo rica La Mannesmann La Mannesmann Fue una compañía alemana Que construyó El oleoducto Cañolimón Coveñas Y que fue extorsionada Por el ELN Y la Mannesmann dijo yo ¿Por qué voy a pelear aquí? Aquí estoy construyendo Una obra De la que saco Millonadas Voy a darle unos milloncitos A estos tipos Para que me dejen tranquilo Y negoció con ellos Y le dio al ELN Una cantidad de dinero suficiente Para que se armara Para que se organizara Para que contratara Más guerrilleros Para que hiciera Hasta para vender La Mannesmann No se les olvida a ustedes Compañía alemana Y entonces Ese tuvo Nació condenado A su desaparición Y empezaron Los ataques Al tufo En la época Del doctor Pastrana Eso fue espantoso Ecopetrol Tenía contratada Una firma internacional Muy grande Para que hiciera Todas las operaciones De rescate Del oleoducto Por muchos millones De dólares Costaba eso Cada vez que lo volaba El ELN Había que salir corriendo Y no había Nada El oleoducto Trasandino Pues estaba Apenas En desarrollo Y el petróleo Del sur Lo mismo que el petróleo Del norte Era un bien Muy escaso Que se iba a acabar Muy pronto Las exploraciones De petróleo Prácticamente Eran inexistentes Exploraban Unos pocos Pozos de petróleo Cada año Y vino el presidente Uribe Y con un gran Ministro Que tuvo Cuyo nombre La gente Ha olvidado Porque así es La memoria De los colombianos Malita Para quienes Lo sirven Lo sirven Bien El doctor Luis Ernesto Mejía Ministro De minas Se dedicó Por completo A cambiar Las bases De la industria Petrolera Las bases Jurídicas Y las bases Operativas Claro que Hubo un fenómeno Primero Que fue el fenómeno De la seguridad Física Aparecieron Los batallones Dedicados A la custodia De los oleoductos Y a la custodia De los centros Petroleros Al ELN Le metieron Unas palizas Monumentales Se recuperó El departamento De Arauca Que era el epicentro De todas esas tragedias Pero se crearon Bases jurídicas Nuevas Y distintas Donde a la gente Se le garantizaba Que Colombia Sería un buen negocio Si se invertía En Colombia Y empezaron A llegar Los capitales Y empezaron A llegar Las grandes empresas Y empezaron A explorar Petróleo Y empezaron Los hallazgos Que no fueron Hallazgos tan grandes Como Cuscián y Cupiago De eso no volvimos A tener Pero Hallazgos significativos Y pozos Que estaban Abandonados Por falta De músculo Financiero Empezaron A explotarse Y mire usted Que el petróleo Se iba a acabar Entre el 2006 Y el 2008 Y lo que hubo Para entonces Fue un aumento De la producción A un millón De barriles De petróleo Por día Que fue lo que El presidente Uribe Le entregó A Juanpa Un millón De barriles Por día Es que los taladros No alcanzaban No alcanzaban Los taladros Es decir Conseguir un taladro En Colombia Era casi un imposible Todos Que este año Ya sobran Bueno Pero vamos Vamos por partecitas Estamos Recordando Lo que hizo El presidente Uribe Y estamos Y obviamente Había un precio Del petróleo Que era rentable Pero nadie Se iba a imaginar Que esto Iba a tener El desarrollo Colosal Que tuvo Como resultado De una crisis Financiera Internacional Y como resultado De unas circunstancias De un entorno Que permitió Que el precio Del petróleo Llegara a 150 dólares Del barril Y entonces Santos recibe Una industria petrolera Madura En un millón De barriles Por día Y el barril De petróleo Que valía 8 o 10 dólares Había subido Y subido Y subido Pero no a 150 dólares Sino que estaba 30 o 40 dólares Con Álvaro Uribe Y se trepó Hasta 150 dólares Con Juanpa Entonces Aquello fue La cosecha La gallina De los huevos de oro ¿Y cuánto llegó A valer Ecopetrol? Ecopetrol Llegó a valer 130 billones De pesos Más 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 Con una acción De más de 5.800 pesos La acción La acción La misma que La misma que hoy Vale 2.000 pesos Bueno Pero entonces ¿Qué fue lo que pasó? Pues que llegó Juanpa Y Juanpa Aflojó los resortes De la seguridad Volvieron las voladuras Al oleoducto Lo mismo al caño Limón Coveñas Que al oleoducto Trasandino Y No se le olvide Que en Colombia Hay un gigantesco Mercado De transporte De petróleo Por carretera El tractoducto El tractoducto Tenemos unos Tractoductos Enormes Usted ve la carretera Villavicencio Bogotá Pues no se puede transitar Llena De Carrotanques Con petróleo Las carreteras Del sur del país La carretera Que viene Del Putumayo Y que viene Por El departamento Del Huila Y que viene A buscar El centro Del país Otro tractoducto Y Entonces Empiezan Las extorsiones A los Tractomuleros Las voladuras A los oleoductos Las ¿Qué más de las Tractomulas Doctor Londo? A los convoys Los secuestros De las Tractomulas Y los secuestros De los ingenieros Y de los servidores De las empresas Petroleras Claro Claro Entonces Usted que tiene Hoy Como panorama Que el mundo Internacional Cambió Cambió Y no nos vamos a poner A explicar ahora Otra vez Por qué Pero cambió Y el petróleo Se redujo A la mitad De precio Es decir De los 150 A 140 dólares El barril Estamos por Los 70 dólares El barril Eso es un hecho Y de ahí Eso no se va a mover Y no hay por donde Se mueva Los Estados Unidos Se dedicaron A la producción De petróleo De esquisto Y subieron De 3 a 8 millones De barriles Por día Van para 11 millones De barriles Por día México está Haciendo inversiones Pues Haciéndolas No Importando capital Para hacer Inversiones Gigantescas En campos Que están probados Claro Claro Lo que viene En México En 2015 Es una cosa Gigante Y piensen Los inversionistas Que hace un inversionista Si tiene estas dos posibilidades México con mayor seguridad Tiene sus problemas de seguridad Sin lugar a dudas Pero no tiene este tipo Pero no para la industria petrolera Pero no para la industria petrolera Entonces tienen estos dos panoramas Colombia o México ¿Qué va a escoger Un inversionista? No Colombia no ha podido resolver La legislación En materia de medio ambiente Ni en materia de negociación Con las comunidades El tema de las comunidades Es dramático La corte constitucional Sigue legislando Y no hay un panorama Claro Para un inversionista En Colombia Y súmele El problema tributario Con esta reforma Claro Entonces El inversionista Dice Bueno Yo llego a Colombia Y se me tira encima Una comunidad Y me dice Que le tengo que hacer Escuelas Y que hacer hospitales Y que le acerca Carreteras Y que consentirlos Pues como a unos príncipes ¿Cuánto vale eso? Imposible calcularlo Entonces Ahí tengo un problema Endemoniado Y si no Me hacen huelgas Se me tiran encima Me crean problemas Tienen respaldo De la corte constitucional Eso es un galimatías Entonces Llevo mi plata A ese país Hombre No en la medida En que tenga alternativas Y si las tiene Pero es que además El petróleo De Colombia Es un petróleo Muy pesado Es decir Es un petróleo Muy difícil De manejar Que necesita ser O refinado En unas refinerías Muy poderosas Y muy especializadas No cualquier refinería Refina petróleo Son crudos pesados De la cuenca Del Orinoco Y toca traer Químicos Importar los químicos Para que este petróleo Puedan llevarlo A las costas Luego Y a las refinerías Y a las refinerías Y las refinerías Tienen que ser especializadas Es decir Es costoso Es costoso Colombia No es un país Muy competitivo En materia petrolera Y entonces Ahí estamos William Con esos problemitas A cuestas Y ojo con el carbón Ojo con el carbón Los Estados Unidos Era gran comprador De carbón colombiano Porque lo necesitaban Fundamentalmente Para mover Sus termoeléctricas Las térmicas Se mueven Con un combustible Que puede ser petróleo O que puede ser carbón Los Estados Unidos Que tienes Un gran productor De carbón de calidad Movía sus térmicas Las turbinas De sus térmicas Las movía Con carbón Pues Como los Estados Unidos Descubrieron Grandes yacimientos De gas natural El gas De esquisto Porque tiene el mismo origen Que el petróleo De esquisto Están sustituyendo El carbón Por gas natural Y le recuerdo Este dato Doctor Londoño Se necesitaba Perforar 230 pozos Al año Según el señor Lloreda Presidente de la ACP Y hoy nos están Perforando 40 230 para mantener La producción petrolera ¿Y Lloreda resultó Graduado en esta cosa El petróleo? Si lo graduaron rapidito Pero pues Santos necesitaba Tener ahí un amigo Es que Santos Se está tomando Todo el sistema gremial Se tomó la ANDI Con un amigo Que es Bruno Maxter Se tomó la asociación De petroleros Con este muchacho Tan querido Por otra parte Francisco José Lloreda Una persona excelente Se tomó la federación De cafeteros Desde Gabriel Silva Y ahora Y ahora pues con Con este caucano A Fenalco A Fenalco Le está echando El guante A la federación De ganaderos Lo tiene Contra la pared Pero bueno Lo cierto pues Es que Lloreda Le está diciendo Al gobierno Esto se acabó Esto se acabó Vamos a tener Que importar petróleo Usted se imagina El día Que no tengamos Petróleo Para exportar Pero si tengamos La necesidad De comprar El petróleo Que necesitamos Que son 500 600 mil barriles Día 600 mil barriles Diarios Imagínese usted ¿Quién va a pagar Esa factura? Y mientras tanto Esto no camina Ecopetrol Está virtualmente Quebrado No por mal manejo Porque Gutiérrez Pemberti Ha hecho Lo que puede Por manejarlo bien Pero ¿Quién calcula Las voladuras? ¿Quién calcula Los secuestros? ¿Quién calcula Las extorsiones? ¿Quién calcula Las licencias ambientales? ¿Cuánto tiempo Se demoran? Eso no lo maneja nadie Y hay que recordarle A los oyentes Que por ese panorama Que usted está pintando Doctor Londoño Las últimas subastas Que ha hecho La Agencia Nacional De Hidrocarburos Resultaron un fiasco Entonces El panorama A futuro Es bastante oscuro ¿Y qué tal Doctor Londoño La reforma A las regalías? Otra promesa Incumplida Del presidente Juan Manuel Santos Ah pero pues es que Es que las regalías ¿De qué se alimentan? De las regalías Obvio ¿Y qué son las regalías? Una forma de participación Adicional Que las empresas Petroleras y mineras Le pagan al gobierno Por las concesiones Que le otorgan Y entonces Eso está calculado Con precios De petróleo A 100 dólares Y entonces Con ese precio Había mermelada Para toda la tostada Y ahora El precio Está a 60 dólares A 65 dólares Al precio Que usted quiera Y entonces ¿De dónde van a salir Las regalías? Porque es que No olvide Es que no son 65 netos Sino que usted Tiene costos Y los costos Colombianos Son enormes Entonces lo que queda Libre Para pagar regalías Y para pagar impuestos Y para que la gente Tenga una retribución A su capital Pues es una Pequeñísima porción O nada O nada Porque tales son Los costos De la industria petrolera En Colombia Que los márgenes De utilidad Son muy estrechos Entonces arruinaron Arruinaron Por cuenta De las voladuras Arruinaron Nuestra industria petrolera Sí señor La arruinaron Y la industria Carbonera Está pasando Muy mal momento Porque ya Los Estados Unidos No le compra Y tienen que salir Al mercado internacional A competir Con el carbón De los Estados Unidos Que es un carbón De excelente calidad En cantidades Inmensas Cada vez mayores En la medida En que con el gas Desquisto Se está reemplazando El carbón Como combustible De las termoeléctricas De manera que La situación No está para reír Como hemos dicho Con Sergio Tantas veces Aquí Burla burlando Pero en el fondo Muy en serio Se nos enfermeró La enfermedad holandesa ¿No le parece a usted Vivir de una enfermedad Y que se le enferme La enfermedad? Y la noche que llega Vamos a ver Vamos a ver Cómo avanza Este 2015 Que ya viene Cargado de Cargado de tigre Con reforma tributaria Y bueno Con un panorama Que deja mucha incertidumbre Para el sector petrolero Y con competidores Internacionales Muy fuertes Como lo es México El problema El problema Que se le viene Al presidente Juan Manuel Santos Es de dónde Va a sacar Los recursos Que recibía Por la renta Petrolera Porque recuerde Que tiene comprometida Todas las elecciones Regionales Siguientes Y tenía unos Y estaba acostumbrado A unos ingresos Que van a faltar Entonces de dónde Va a sacar la plata Para las del 15 En el partido De la Uya Empezaron las divisiones Porque empiezan A decir Bueno Eso está calculado Por cada dólar Que baje el petróleo El país pierde 400 mil millones de pesos El país Digo el gobierno Pierde 400 mil millones de pesos Si usted calcula Una reducción Solo de 20 dólares Que ha sido mayor Tráncese por 20 Eso son 8 billones De pesos De hueco adicional Hueco financiero Hueco fiscal Pero No está haciendo una cuenta Y es que el dólar Se disparó Y el dólar Se disparó Pues por todas Estas razones Hay menos dólares Hay menos inversión De capital Hay menos inversión De capital golondrina Hay menos exportaciones El dólar se disparó Y el costo De la deuda externa El costo De la deuda externa Con un dólar caro Entonces El gobierno Tiene los 12 y medio Billones Iniciales Que debía Que el faltante Que ya tiene ese hueco Que el ministro Cárdenas No ha querido reconocer Por la renta de petróleo Por lo menos 8 billones de dólares más Y por el mayor servicio De la deuda A ver Pregúntele a los financiistas Cuánto vale eso Entonces Estamos listos Estamos hechos El doctor Santos Tiene su propio Intercriminis Para todo Mandó en cierta oportunidad Al doctor Mauricio Cárdenas A la casa De don Fabio Echeverri Que necesitaba Que necesitaba Acuera urgentemente Sin pedir cita Ni nada Fue y tocó a la puerta Y yo ¿Qué pasó? Y yo No es que vengo A pedir Algo personal Y que es Y yo No es que El presidente Necesita El puesto suyo Y para afuera Ustedes no se imaginan Que le mandó a decir Don Fabio Al presidente Yo supongo No creo que el otro Haya sido capaz De repetirlo Entonces sacan A don Fabio Echeverri De Copetrol Y ahora van a sacar A Gutiérrez Pemberti Si no es que ya lo sacaron Bueno En esta época Eso Eso lo sacan Cada tres meses Pero el problema Es un problema Endemoniado Además porque le mandan Muy mala Señala el mercado Cuando la acción De Copetrol Está pues llegando A los dos mil pesos Al piso bajo De los dos mil pesos Venía de más De cinco mil pesos Y eso supone Una pérdida Alberto Carrasquilla Nos la calculó Aquí hace meses Cuando al petróleo Le faltaba Lo peor de su baja Ecopetrol Había perdido Un valor patrimonial De cincuenta mil Millones De dólares Hágame el favor Y ahí es cuando Se refleja la empresa Estatal Petrolera colombiana En PDVSA Porque la están utilizando Como caja menor Y va a ser Utilizada En los años venideros Bueno Será que ya Nos tocará ¿Qué? Esperar Ah sí Es que el año Todavía no se acaba ¿O no? Entonces Volveremos a estar Con ustedes El próximo lunes Lunes 29 A lunes 29 de diciembre Claro A las seis de la mañana Y después estaremos Hablándoles también Claro Al oído Al oído Hablábamos con ustedes A las seis de la mañana A las seis de la mañana